Hoy nos acompañan nuestra buena amiga Marbelín Rodríguez, directora de la Fundación de Asistencia Médica al Estudiante, FAME. Bueno, tarea muy importante por cuanto el regreso a clase constituye una pieza angular en la atención a la salud, tanto preventiva como en el caso de no quisiéramos, por supuesto, que se presente algún evento, algún contagio, ahí también está presente FAME. Y por supuesto está nuestro compañero Diego Pérez, director de infraestructura del Ministerio, y es la persona que ha venido llevando adelante todo el proceso, todo el proceso que lo encierra de manera extraordinaria una sola frase, Universidad Bella. Y desde aquí, desde el Centro Internacional Miranda, pues abrimos y cerramos nuestros acostumbrados conversatorios del jueves con esa frase que se hizo ya consigna aquí, yo amo a mi hogar, yo amo mi universidad, yo amo mi patria. Por lo tanto, yo cuido mi hogar, cuido mi universidad, cuido a mi patria. Entonces, bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestros compañeros, tanto Marbelín como Diego. Adelante, Marbelín. Gracias, Diego. Bueno, primero quisiera, permiso para retirarme el tapabocas, quisiera saludar a todas las personas que están conectadas, que siempre todos los días jueves son fieles a retos y desafíos de la presencialidad. Desde que nosotros iniciamos este proceso de transformación de FAMES, en el año 2019, la gente dice, Marbelín, lo reitera, sí, lo reitero, porque el impacto fue nacional. Con la llegada del ministro César Trompi, nuestro ministro, nosotros aplicamos una estructura nacional que nos permite garantizar el acceso de manera directa en los diferentes estados del país. Y que los niveles de atención no son centralizados, no había que esperar que el caso llegara en Caracas para darle respuesta. Eso es importante que la gente lo sepa y lo conozca y lo trabajemos de esa manera. Nosotros estamos distribuidos en los 24 estados, podemos dar respuesta desde el nivel local y, bueno, cuando existe una coyuntura mayor, bueno, llega al nivel central. Por lo demás, nosotros hemos avanzado en el proceso de alanzas estratégicas con el Ministerio del Poder Popular para la Salud, que es el ente rector en materia de salud del país. ¿Qué hacemos nosotros desde educación universitaria? Bueno, nosotros agarramos las políticas que implementa el Ministerio del Poder Popular para la Salud y lo adecuamos al sector universitario. Nuestro ministro, de una manera titánica, logró hacer dos grandes tareas para el área de salud notables, que fueron el proceso de vacunación de los docentes administrativos y obreros de la comunidad universitaria, y luego, en una segunda fase inmediata, el proceso de vacunación de la población estudiante. A la fecha, nosotros llevamos el 82% de vacunación en el sector universitario. ¿82%? 82%. Nosotros, ¿qué queremos garantizar? Bueno, la vacuna. La vacuna no netamente te va a prohibir o te va a evitar que el virus no entre a tu organismo, salvo que tú cumplas tus medidas de bioseguridad, lavarte las manos con frecuencia, el uso adecuado del tapabocas, el distanciamiento es sumamente necesario, evitar salir si no es necesario que lo hagas, las aglomeraciones, y eso está contemplado con el retorno a la presencialidad. La gente me dice, ¿por qué el retorno a la presencialidad? Porque clases hemos tenido durante todo el proceso de pandemia con el plan de universidad en casa. nuestras universidades han estado de manera titánica, constante, dando ese paso en el proceso formativo de la educación universitaria. Entonces, el retorno a la presencialidad, es el retorno al encontrarnos, es el retorno a volver a nuestras casas de estudio, que es un punto de encuentro de la juventud de este país. Bueno, nosotros quisiéramos mostrar un poco las estadísticas, porque la gente, bueno, sí, se habla, pero ¿cómo ha sido? ¿Dónde están los números? Bueno, nosotros vamos a mostrar números, vamos a mostrar estadísticas que nos permiten medir el impacto que ha tenido nuestra fundación desde la llegada del ministro César Trompi, igual que su desarrollo. Vale la cuña, que estamos ya en la cuenta regresiva, para el aniversario de nuestra fundación. Un día glorioso. Ah, bueno, eso hay que celebrarlo por todo lo alto. 10 de octubre, donde la militancia, de manera organizada, va a su primer encuentro electoral para esta fase de alcaldes y gobernadores. Bueno, entonces vale la cuña de que estamos en la semana universitaria. ¿Qué fecha es? El domingo 10 es la celebración de nuestro aniversario, y desde el día de ayer comenzamos con la cuenta regresiva, haciendo hincapié en las redes, y mostrando, pues, cada una de las instituciones que hacen vida dentro de la comunidad universitaria. Ahora vamos con las estadísticas. Lo que ha sido el desarrollo de FAMES durante el proceso de pandemia. Bueno, nosotros hemos atendido este año a 105.091 estudiantes. Estos estudiantes han sido atendidos de manera permanente durante todo el año. Aquí tenemos la estadística mensual, que son de 25.516 estudiantes, y esta semana, solo esta semana, se atendió 2.190 estudiantes. Es importante que nosotros hablemos de números y de estadística, porque nos va a permitir medir, nos va a permitir certeza en los datos que nosotros estamos diciendo y en la política que se está implementando. Entonces no es solamente una política que lleva unas características académicas y unas características en materia de aplicación de medidas de bioseguridad, sino que es una política humana que se ha implementado a través del esfuerzo de los coordinadores regionales que están desplegados en todo el territorio nacional. A ver, la siguiente, por favor. Bueno, estos fueron los logros más resaltantes que lo vemos graficados cuando nosotros vemos la estadística de 105.091 estudiantes atendidos en este año. Es un número elevado, pero ya vamos a ver qué pasó el año pasado en el 2020 con FAME. Bueno, FAME elevó su estadística de manera exponencial. Nos abocamos al proceso formativo que garantizó la aplicación de las medidas de bioseguridad y los otros planes que implementamos, como es el parto humanizado, la jornada de formación permanente de salud sexual y reproductiva, que son los dos grandes programas que nosotros llevamos adicionalmente cualquier otra característica en materia de salud que las instituciones necesiten que nosotros consolidemos ese proceso. Bueno, aquí están los vacunados por entidad, por estado a nivel nacional de este proceso. Bueno, obviamente Carabobo lleva una bandera en el proceso de vacunación, como se puede explicar, igual que el distrito capital y el estado Falcón y Tácheran. Son los cuatro estados donde hemos tenido mayor número de vacunación. Entonces la gente pregunta por qué. Bueno, porque es donde tenemos mayor número de concentración del sector universitario que no había sido atendido por las vías regulares a través del sistema PATRIC. Estas son unas imágenes de los procesos de vacunación estadales. Vamos a pasearnos por algunas y en otras vamos a ver estadísticas. Este es el estado de La Guaira, que en este momento tiene su jornada de vacunación en la Universidad Marítima del Caribe. Ese es el estado Carabobo, donde tenemos tres puntos grandes de vacunación desplegados en toda esa entidad federal. El estado Huarico continúa de manera permanente su proceso de vacunación. O sea, es que el estado Huarico tiene contemplado el sector universitario en dos grandes municipios, en San Juan y en Valle de la Pascua. Entonces allí es donde hemos concentrado mayormente el proceso de vacunación. En el estado Trujillo, ahí vemos la cantidad de vacunados, que ha sido un número elevado para el tamaño o la geografía del estado. Continuamos. En el estado Portuguesa, tenemos en todos los estados apoyos y las coordinaciones locales necesarias, ya sea con las Fuerzas Armadas o con directamente la Dirección Regional de Salud, quien nos facilita las vacunas a colocar. En el estado Zulio, tenemos dos grandes, bueno, tenemos tres grandes áreas geográficas, el eje central, el eje sur del lago y el eje costo oriental, por la diversidad geográfica que presenta el estado. Y su número ha sido, en comparación con otros estados, ha estado dentro de la media. En el estado Yaracuy, que de manera, el llamado ha sido masivo, en Distrito Capital. Ahí vemos imágenes del lado izquierdo de la pantalla, de la Universidad Central de Venezuela, igual a lo interno. ¿Por qué quisimos destacar en Distrito Capital la Universidad Central de Venezuela? Bueno, porque tiene una connotación política importante, porque a nuestro sector se le hizo un llamado, que los estudiantes del sector salud, de la Universidad Central de Venezuela, solicitaban un proceso de vacunación, ya que ellos hacían prácticas hospitalarias y todo el desarrollo que ellos plantearon para eso. Bueno, nuestro ministro efectivamente les aperturó el centro de vacunación en la Universidad Central de Venezuela y hasta ahora el centro se encuentra activo. Ya estamos atendiendo otras facultades de esta casa de estudio. Entonces, ha sido un proceso permanente. Bueno, nosotros hemos atendido durante el año 2020 395.902 estudiantes universitarios o miembros de la comunidad universitaria. Cuando vemos este número es una cifra bastante elevada que nos va a permitir medir el impacto que ha tenido el sector salud dentro de la comunidad universitaria. La atención ha sido permanente, constante. Nosotros desde FAMES le hacemos un llamado a todas aquellas personas que no se han vacunado, a todos los miembros de la comunidad universitaria. Alí lo decía, creo que es una consigna que nuestro ministro ha mantenido. Yo me cuido, cuido mi familia, cuido mi universidad, cuido mi patria. Entonces, la vacunación no es tarea solamente del vacunador. Es tarea de todos, es conciencia revolucionaria. Entonces, con esto, si tienen algunas preguntas, nosotros estamos prestos a contestarlas. De igual forma, tengo que hacer la cuña, Liz. A través de nuestras redes sociales pueden hacernos las preguntas que a bien tengan lugar y nosotros les vamos a dar respuesta de manera inmediata. Oye, esas cifras son extraordinarias. Además, fíjate, una cosa que me llama la atención, Marbelín, porque el despliegue es complejo. Dígame en el estado Miranda. En el estado Miranda tienes áreas... Geográficamente son estados complejos. Yo digo que hay estados que para nosotros son complejos en ese manejo. Tenemos, vamos de occidente a oriente, tenemos el estado Zulia, su característica geográfica es compleja, huarco, ¿verdad? Apure, tenemos alto y bajo apure porque las distancias son... Y planteando como eje central o focal donde tengamos instituciones de educación universitaria. Esa es la media, ¿no? Bueno, luego en oriente tenemos el estado Bolívar que es complejamente extenso y yo creo que el estado del Tamacuro hay que hacerle una atención especial por el tema de su actividad académica, aunque tenemos en Tucupita, tenemos en Los Gallos. Así es, el uso de las lanchas de... Eso ha complejizado un poco el tema de la vacunación, pero nosotros hemos avanzado en ese proceso. Bueno, digamos que esos son los estados con mayor complejidad geográfica. Carabobo tiene por allá Puerto Cabello, Miranda tiene Altos, Mirandino, Higuerote, Guarenas, Guatire, Eje Metropolitano. Entonces ha sido un trabajo de apoyo. Y en cada área hay una... Hay un despliegue de vacunación para evitar la movilidad. Nosotros estamos evitando la movilidad. También tengo que hacer la coña del Seguro de Distrito Capital que está planteando una estrategia única académica que permite evitar eso. La movilidad del estudiante y del docente. En base a eso nosotros hemos venido trabajando. Está desplegado nuestro esquema de vacunación. Adicionalmente van acompañados de jornadas formativas en las áreas que ya precisamos. Tenemos hasta ahora censados en el Parto Feliz Humanitario 3.014 embarazadas que les estamos dando respuesta al momento, desde su momento de la captación. Que nos permite eso, llegar a un parto feliz y humanizado. Que no sea traumático, que sea tratado como eso, como un ser humano. Vamos a oír a nuestro amigo y camarada Diego Pérez. Diego Pérez ha estado al frente de un proyecto que también tiene una gran complejidad. Para Diego no ha sido fácil. Fíjense. Cualquiera puede pensar. Bueno, llega el regreso a clase. Bueno. Vamos a echarle una pinturita a unas paredes ahí. No. No es una pinturita, señores. El país ha estado sometido a un bloqueo criminal. 465 sanciones de diversa naturaleza afectan, pretenden ahogar de múltiples maneras la industria, el comercio, la alimentación de todos los venezolanos. Y por supuesto, eso tiene un nivel de afectación sobre la infraestructura. Ahora, ¿qué fluxómetro no se va a echar a perder que pueda ser reparado? Ahora, venga a repararlo. El nivel de inflación que ha recibido ese fluxómetro es impresionante. Entonces, cuando usted va a trabajar sobre, por ejemplo, vamos a reactivar la flota de autobuses, eso tiene un impacto, eso no se resuelve de lunes para martes. Sin embargo, fíjate que es importante este tema. Universidad Bella. El regreso a clases seguros depende fundamentalmente de la capacidad que tengamos de la vacunación, por un lado, y por el otro lado, de las condiciones y adecuación de las instalaciones para que puedan realizarse efectivamente los procesos académicos. Cuéntanos, Diego, cuéntanos. Bueno, buenas tardes, antes que nada. Profe, agradecido por este espacio una vez más, Marbelín. Bueno, para mí es un honor poder estar aquí con ustedes. Y bueno, saludar también a nuestros usuarios y usuarias de la plataforma digital, que bueno, cada jueves se conectan a esta interacción, ¿no? Donde podemos compartir ideas, donde podemos dar información y que también ellos pueden preguntar ante cualquier eventualidad. A su vez aprovechamos el espacio, bueno, para hoy recordar esos nueve años de la gran victoria histórica de nuestro comandante Hugo Chávez aquel 7 de octubre, donde en plena situación de salud, nuestro comandante Chávez dio su vida a lo largo y ancho del país por defender el proyecto de Bolívar y defender su proyecto, que bueno, hoy se sigue materializando, se sigue consolidando a través de las políticas de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro. En este caso, bueno, hablar del Plan Universidad Bella es hablar también de cómo vamos a consolidar lo que es la cultura de mantenimiento dentro de las instituciones de educación universitaria. Es importante detallar. Aquí fácilmente podemos decir que en esta semana, que podemos reflejarlo allí también dentro de la plataforma, del 27 de septiembre al 2 de octubre, hemos desmalezado una cantidad de 113.301 metros cuadrados y que en ese punto ya tenemos acumulado 2.537.376 metros. A su vez, hemos recolectado tanto bote y escombro 2.457 metros con un acumulado de 38.331 metros, un área pintada de 36.831 metros y lo acumulado es 99.669 metros. Total de personas laburando para esta semana, 2.214 metros, las acumuladas trabajando son 6.859 metros. Se dice fácil, pero esto es un esfuerzo mancomunado entre toda la comunidad universitaria, alcaldes, gobernadores, puntos y círculos, UVC, que han contribuido a enaltecer los espacios de educación universitaria. Señor, fíjate qué importante lo que tú estás diciendo, porque esa cifra revela que ustedes no empezaron ese trabajo la semana pasada. No, 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 para nada. Tenemos ya un mes y medio en el reimpulso de este plan, de la mano de nuestro ministro César Trompi, que bueno, cumpliendo ese plan 41 rumbo al regreso a clases, que ya lo anunciaba nuestro presidente Maduro, hemos podido proyectar este plan. Y bueno, como lo veníamos diciendo, un trabajo articulado aquí, y que bueno, nos toca seguir impulsando y trabajando. Aquí también podemos detallar cómo por regiones se ha venido trabajando. En este caso, la región andina, 8.410, 2.200 personas trabajando. En la región central, 15.650, que cabe acotar que la región central es distrito Miranda, Laguaira, Aragua y Carabobo. En la región centro-occidental, 50.631, área desmalezada, 109 personas laburando. Más o menos para que vayamos dibujando el escenario, ¿no? En la región de Los Llanos, 14.750, área pintada 2.280. La región oriental, 8.200. Cabe acotar que bueno, se hizo un gran trabajo en lo que ha sido el Opel de Maturín, que ha sido una tarea bastante marcada allí. Es importante mencionar que a lo largo de todas las universidades hemos atendido el 100% de las universidades que pertenecen a Belú, el 100% de las universidades autónomas. Pero tenemos que ir hasta allá y que entre nosotros mismos para poder emular esa nueva consolidación de esa cultura de mantenimiento en todos los espacios. Llegamos, arregle su medio metro, compañero, compañera, arregle la silla, acomode, no deje el vaso allí, porque no está en nuestra cultura eso, está en la cultura de destruir. Y que bueno, me toca a mí después venir a acomodar. No, debemos cuidar, debemos valorar. Esa frase que usted dijo, amar la universidad es amar la patria. Amar nuestro espacio es querernos a nosotros mismos. Y bueno, querer la patria es como que, querer a tu mamá, querer a tu hermana, querer a tu esposa, o en el caso de las compañeras, querer a su esposo, a sus hijos, o no, a Marbelín. Eso se tiene que hacer así, el amor engloba toda la necesidad que nosotros queremos emular. La esperanza, somos la esperanza de los pueblos del mundo. Y eso lo decía el comandante Hugo Chávez. Y tiene que ser así, pero lo vamos a seguir consolidando con nuestras acciones, con nuestro accionario. Con el cronograma. El cronograma, ah, bueno, ahí está. Oye, qué importante el cronograma. Allí está, ¿ven? Podemos ver que esta semana, vamos a colocarlo para aquí. Mira, lo que vamos a hacer, vamos a ponerlo en la página web, y vamos a informarle a todos los consejos estadales de gestión universitaria, para que cada CEBU esté al día, en función de lo que va a pasar esa semana. Esta semana, bueno, ya está corriendo, y hemos atendido la UCS en Amazonas, la Simón Rodríguez en Barcelona, hay que decirlo con mucha responsabilidad. Habíamos tenido algún problemita allí con el tema de notación, sin embargo, ya estamos corrigiéndolo. En la UNEF en Aguanagua, UCS, Cogeres, el Colegio Universitario de Enfermería, que quedamos en visitarlo hoy, ya el equipo está en eso. En este caso, la UNERS en Huarico, la Huayra, la UCS igual, Simón Rodríguez en Lara, la Cleiber Ramírez en Mérida, UVB. Bueno, ahí pueden ver el despliegue completo a nivel nacional, la semana que viene, que es importante ya aquí decirlo, la UNES en Amazonas, la UEB en Ansuátegui, la UNES en Apure, tenemos en Aragua la UPEL Mácaro, Varimar la UNES, Bolívar. Ahí tienes LUS también, tienes la UCS, hay que recalcar que fíjate que en el proceso que Diego está llevando, siguen marcando, aunque ya se ha atendido el 100%, ahora va un poco más allá, va a los núcleos o a las sedes que ellos tienen a nivel nacional. Correcto. Eso es un proceso de atención que llega. Mira, en Lara la universidad creada por nuestro presidente Nicolás Maduro, la Martin Luther King, tenemos la UPEL en Miranda, UDO en Nueva Esparta, que cabe acotar que ya la hemos atendido, pero ya tiene tres sedes allí, y en Nueva Esparta, y ya vamos a la segunda sede en Nueva Esparta. Tenemos la UPEL en Táchira, la aldea universitaria José de Sucre en Yaracuy, y la UNEFA Maracaibo. Bueno, esas son las universidades, el profe Marbelin, y ahí pueden ver, porque esta es la planificación completa del mes de octubre, que sencillamente nos queda es hacer una próxima reunión con la Federación Venezolana de Estudiantes Universitarios y los CEU, para así definir ya la planificación del mes de noviembre. Y en el mes de noviembre, bueno, poder decir, hemos cumplido, hemos atendido los 320 núcleos de las instituciones de educación universitaria del país, y las 72 universidades públicas, que también hacen vida en Venezuela, y que hemos cumplido con dicho plan. Y bueno, nos orientará nuestro presidente Nicolás Maduro y nuestro ministro César Trompi, qué debemos hacer y cómo debemos seguir consolidando la cultura de mantenimiento. Bueno, compañeros, esto ha sido todo por hoy. Hoy saludamos desde aquí a nuestro ministro César Trompi, ratificamos nuestro compromiso y nuestra lealtad con el presidente Maduro de que el 25 de octubre va a haber presencialidad, es decir, personal de las universidades vacunados, protocolo, el protocolo de seguridad está colocado en la página, pueden verlo ustedes, ahí está, fíjate, consultar alineamiento asociado de las medidas de prevención sanitaria y de bioseguridad básica, vigilancia epidemiológica y control de acceso a las instalaciones de universidades para el inicio de clases, es a usted la Gaceta Oficial 41.891, ¿me la dices tú? Ahí está publicada. Y también están las medidas sanitarias y de seguridad básica, vigilancia epidemiológica y control de acceso a las instalaciones y la 42.210 relativa a las normas sobre la organización y funcionamiento de los consejos estadales de gestión. Ahí lo pueden consultar en la página, envíen sus artículos ahí, envíen sus fotos, esa página es tuya. Úsala Diego, todo lo que puedas hacer a través de los consejos estadales de gestión universitaria, esta plataforma es tuya. No es de un organismo, no es de una dirección, hay que garantizar lo que dice el profesor Carlos Berbesí, interoperabilidad. Eso es lo que estamos logrando en una gestión revolucionaria al frente de ella, César Trump y nuestro ministro. Muchas gracias a todos y todas, hasta el próximo jueves. Gracias a todos y todas, hasta el próximo jueves.